Tengo el gusto que nos acompañe esta tarde en el estudio de CNN Español, El Hijo del Santo, una de las leyendas más grandes a nivel mundial del mundo de la lucha libre, del mundo del pancracio mexicano 100% y referente, por supuesto, de este gran deporte. Muchas gracias, Hijo del Santo. Hola, Mario, ¿qué tal? Conocemos, qué gusto. Gracias a ti, gracias a CNN por esta invitación y muy contento de estar con ustedes. Y el pretexto es por la gira del Todo por Todo, ¿verdad? Todo por el Todo, es la gira del Despedida del Hijo del Santo, de la mano de Bobo Producciones. Hemos hecho un gran equipo y las cosas van marchando muy bien. 42 años. Los cumplo el próximo mes de octubre, el 18 de octubre estaría cumpliendo 42 años activo. Son muchos años, Mario. 42 años activo, de repente hay unos meses por una lesión fuerte que me estabas contando. En 2013 me alejé de la lucha dos años, tuve una lesión en la columna vertebral, pero afortunadamente al final no hubo operación, no hubo nada de riesgo, más que reposo y otra vez a la actividad. Pero fue una lesión bastante fuerte. Pues es que imagínate, es de pronto, te lesionas y se te viene el mundo encima porque no sabes qué va a pasar con tu carrera y sobre todo con tu salud. Claro, además de las lesiones que son, supongo, el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, lesiones de, lo que más nos lastimamos los luchadores son las rodillas y los codos, muchas veces el cuello. Entonces yo tengo lesiones no graves, pero en las rodillas, en los codos, obviamente en mi cuello. ¿En la frente me decías? En la frente sí, las heridas, esas te pegan en la cabeza y es muy escandalosa la frente, pero te quedan las cicatrices. Sí, por supuesto. No sé si te acuerdas de la frente del perro aguayo. Sí, claro, también. Del villano tercero, de los brazos que tenían aquí, era un mapa que tenían ahí. Y a mí me protege la máscara, pero aún así. Por cierto, en algunas ocasiones a punto de perderla, ¿no? Pero ¿cuántas veces la postaste la máscara? Hasta ahora aproximadamente, pues mínimo 80 veces. ¿80 veces? Sí, ahí tengo mi récord exacto, pero sí tengo aproximadamente 20 y tantas máscaras y el resto son cabelleras. ¿Y ahí está puesta todavía? No, no, te dije 80, no es cierto. No, casi 40 y tantas veces. 40 y tantas. Sí, me fui muy arriba, no. Contaste las de tu papá, yo creo que también. No, 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 lo que pasa es que estoy pensando y dije no. En total, 40 y tantas veces he expuesto la máscara. ¿Y alguna vez sí la viste cerca? Dijiste, ya estoy casi. Pues mira, la mayoría de las veces son encuentros muy difíciles, pero una de las luchas que de plano estuve así, ahora sí que de rendirme, fue contra un luchador panameño que se llamaba Kato Kunli. Johnny Lescano. Johnny Lescano. Él era de Panamá y era artemarcialista, entonces pues era muy mañoso y esa lucha fue en Tijuana, máscara contra máscara. Y pues le aguanté, le aguanté el paso. Y esta anécdota me gusta mucho platicarla porque en la puerta del vestidor el perro Aguayo, el señor, estaba viendo la lucha. Y yo creo que él me vio de plano que ya no daba más y corrió al ring y al sé con que estaba conmigo le dijo déjame con él. Y empezó a gritarme, este, santo, saca la casta, échale. Y entonces yo vi al perro y haz de cuenta que se me apareció un ángel. Era tu porra. Sí, y entonces me empezó a animar, animar y empecé y pum, pero de verdad estuve a punto de perder esa lucha y hubiera sido pues muy triste, ¿no? Pero con un gran luchador que eso sí que era Kato. ¿Tuviste un paso de rudo también? Sí, fíjate que eso fue interesante. Mi padre fue rudo a los inicios de su carrera, después hizo técnico y ya. Después se volvió santo. Se volvió el santo, pero ya de rudo era santo también y ese era el contraste de él, ¿no? ¿Cuál santo? Si era un desalmado. Pero yo siempre fui técnico y haz de cuenta que me salí de la Arena México y del toreo y me fui a la empresa de AAA. Y éramos como el patito feo y cuando regresé a la México, pues la gente no me quería. Se me voltearon como si hubiera yo traicionado a la Arena México y arroparon al Negro Casas que era el rudo. Entonces a mí me abuchaban y a él le aplaudían y pues aunque no quieras te llega. Entonces dije, si me van a ofender y me van a estar aventando vasos con no sé qué, pues les voy a demostrar que yo también tengo mi carácter. Y salió mi lado oscuro. Dije, voy a ser rudo. Y mira que sí, sí. ¿Te sentiste bueno? No sabes qué rico es como el joven. Sí, porque no acatas reglas, ¿no? Entonces fue una etapa también muy interesante porque fue otra cosa. Fue un hijo del santo totalmente diferente al que estaban acostumbrados a ver. ¿Y cómo se dio tu regreso a la parte de la luz? Por los niños. ¿Y por legado que tenían? Y los niños, los niños lloraban. Había niños que se me acercaban y lloraban. Y me dijeron, no, ya no seas rudo, tú eres bueno, tú eres... Y pues me dije, pues sí, ¿para qué ando aquí de Armando Relajo? Pero se sintió bien. Sí, fue como un desahogo, ¿sabes? Y cuando regresé al bando técnico, pues ya la gente estaba conmigo nuevamente. ¿El legado continúa con el santo junior? Bueno, el santo junior ahorita está en receso. Él debutó en 2015 en Londres también. Me acompañó a Londres, debutó. Y pues también se enfocó más, ahorita hubo un tiempo en que terminó la carrera universitaria, se enfocó más a la música. Y también es comunicólogo. Entonces estuvo de gira, hizo un documental con un grupo de rock. Y la verdad, pues yo no lo he querido presionar, ¿no? Claro, él está en su... O sea, lo que lo haga feliz es mi hijo. Claro. Pero pues quizás hay una sorpresa, no sé si al verme luchar y despedirme igual se anima. Afortunadamente ha sido una carrera con mucho éxito. No fácil, ¿eh? No, claro. Porque toda la gente puede pensar, este... Ay, pues es el hijo del santo y no. Fue muy difícil al principio porque pues no creían en mí. O sea, imagínate ser hijo del santo. Yo soy muy soñador y yo sé que las cosas van a llegar. Entonces me voy de la lucha, pero no me voy del ambiente, del espectáculo. Voy a seguir activo en otras cosas. Mira nada más. A ver, ¿qué trae ahí? Pues nada más y nada menos que una máscara y el mismísimo hijo del santo. Sonríe, pon cara de malo. ¿Ya ves? ¿Quién es quién es quién? Me falta entrenar un poco para bajar uno. Bueno, ahí andamos. Muchísimas gracias. Gracias, mi hijo. Muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias a ustedes, a todo este gran equipo por esta entrevista. Y los esperamos el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, en el inicio de la gira de despedida del Hijo del Santo.